Imágenes de los dolientes por el mortal ataque a una sinagoga ocurrida el sábado. Fotos de F. Imágenes de los dolientes por el mortal ataque a una sinagoga ocurrida el sábado. Fotos de F. Imágenes de los dolientes por el mortal ataque a una sinagoga ocurrida el sábado. Fotos de F. Imágenes de los dolientes por el mortal ataque a una sinagoga ocurrida el sábado. Fotos de F. Imágenes de los dolientes por el mortal ataque a una sinagoga ocurrida el sábado. Fotos de F. Varias personas acudieron a la sinagoga del árbol de la vida en Pittsburgh para expresar sus condolencias por la masacre ocurrida en la víspera. Foto de F. F. Imágenes de los dolientes por el mortal ataque a una sinagoga ocurrida el sábado. Fotos de F. Imágenes de los dolientes por el mortal ataque a una sinagoga ocurrida el sábado. Fotos de F. Imágenes de los dolientes por el mortal ataque a una sinagoga ocurrida el sábado. Fotos de F. Imágenes de los dolientes por el mortal ataque a una sinagoga ocurrida el sábado. Fotos de F. Pittsburgh, AP. El sospechoso de la masacre en una sinagoga en Pittsburgh afirmó a la policía que los judíos están cometiendo genocidio y por eso quiere que todos mueran, de acuerdo con documentos del encauzamiento que se divulgaron hoy domingo. Robert Gregory Bowers mató a tiros el sábado a ocho hombres y tres mujeres dentro de la sinagoga Árbol de la Vida, en pleno oficio, antes de que un equipo policíaco lo rastreara y baleara, señaló la policía en una declaración jurada, donde había detalles del tiroteo y la respuesta policial. ¿Te puede interesar? Ataque antisemita en Estados Unidos en conferencia de prensa. Las autoridades dieron a conocer los nombres de las once víctimas, todas mayores de 30 años. Entre ellas había hermanos y una pareja de esposos, la víctima de mayor edad tenía 97 años. El día más negro de la historia laical de Bill Peduto dijo que fue el día más negro de la historia de Pittsburgh. La gente comenzó a llamar al número de emergencias 911 desde la sinagoga poco antes de las 10 de la mañana del sábado reportando que estaban siendo atacados, de acuerdo con documentos presentados en la corte. Bowers, de 46 años, disparó en la mano a uno de los dos primeros policías que respondió, y otro resultó herido por metralla y fragmentos de vidrio. Un equipo de respuesta táctica encontró a Bowers en el tercer piso, donde hirió a dos policías varias veces, dijo el documento. Dos policías heridos, uno de los agentes estaba herido de gravedad. El documento no habla sobre la condición del otro policía. Un hombre y una mujer que estaban en la sinagoga se encuentran en condición estable. Bowers, quien estaba armado con un fusil de asalto AR-15 y tres armas de fuego cortas, usó las cuatro armas durante el ataque. Dijo a un policía mientras le curaban las heridas que quería que todos judíos murieran y también que ellos, los judíos, estaban cometiendo genocidio contra su gente, indicó el documento. Le formularon el sábado 11 cargos estatales de homicidio agravado, seis de ataque agravado y 13 de intimidación étnica en lo que el líder de la Liga Antidifamación calificó el ataque como el más mortal contra los judíos en la historia de Estados Unidos. Cargos federales a Bowers también le presentaron 29 cargos federales, como obstrucción a la libertad del ejercicio de creencias religiosas o un crimen federal de odio racial, y usar un arma de fuego en asesinatos. El secretario de justicia Jeff Sessions, dijo que los cargos podrían conllevar a la pena de muerte. No estaba claro si Bowers tenía un abogado que lo representara. Una de las víctimas fue Melvin Wax, quien era uno de los primeros en llegar a la sinagoga y uno de los últimos en irse. ¡Suscríbete al canal!